Soy Marina Arteaga, quiero agradecer a Viz por este premio que me están dando. Muchas gracias a Viz, gracias a completar todas mis ofertas de puntos logré obtener este premio y Viz me ayuda a crecer mi negocio. Quiero agradecer al equipo de Viz por este hermoso premio, gracias a la campaña del golazo de Viz que ha premiado a nuestro esfuerzo. Hola a todos los queridos clientes de Oruro, mi nombre es Lucas Cidio, soy el gerente de ventas de esta hermosa región. Soy Sebastián Terrazas, ejecutivo comercial de CBN. Querida familia, soy José Rico, que gracias a su esfuerzo, su trabajo, quiero agradecer a José Oxa por haber ganado este premio. Utilizar la aplicación Viz, ganar sus puntos, completar sus ofertas y ser clientes fieles a nosotros, por cumplir sus ofertas, por lograr sus objetivos. Estén atentos clientes de Oruro, que Viz traerá muchos premios más para ustedes. Viz te ayuda a crecer. Gracias CBN y gracias Viz. Vamos por más.